De Guiripolis, Betty Basque. Estamos en el encierro de la Villavesa, ole, estamos en el encierro de la Villavesa con todo un ejemplar, ¿qué nos puedes decir del encierro? Ole, 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 ¿vas a ir a dormir ahora o te acabas de levantar? Voy a ir a por caracoles ahora. ¿Has corrido el encierro de la Villavesa? No tiene palabras, tiene un shock impresionante. Bueno, ¿qué tal con el torito este? Bien, pesa bastante la verdad, pero bueno, entre varios y con la gente que hay ayudando todos con ganas de ayudar. No recomiendo correr el encierro a todos, entero, porque acabaréis fatal, pero bueno, bien. ¿Y cuál es la finalidad de este encierro? ¿Sudar? Pues bueno, era una colaboración con el Movimiento 15 de Julio. Nosotros somos una asociación artística, equipo BAO, y pues bueno, los conocemos ya de varios años. Y el año pasado les preparamos precisamente lo que es la pieza esta para los escenarios de Archaya, que tocaban ellos y tal. Y este año hemos dicho, joder, pues lo tenemos, vamos a hacer una colaboración y va a seguir, pues eso, dándole cancha un poco a lo que es al toro, a la fiesta. ¡Horrible! 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 ¿Qué tal ha ido el encierro? ¡Qué asco! ¡Horrible! Ha sido horrible. ¡Horrible! 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 ¿Por qué? Yo siempre confío en él. ¿Has madrugado mucho? ¿Has madrugado mucho para él? ¡Has madrugado mucho para él! Bueno, tenemos con nosotros a un herido grave. ¿Cómo ha sido el encierro? El encierro, el encierro ha sido duro. El encierro ha sido bronco y peleón. ¡A ver, se la partina! ¡Puta, puta, puta! Bueno, a ver si te recuperas. El encierro ha sido peleón, ¿eh? Sí. ¿Te has levantado? Me acabo de levantar para el encierro. Yo soy asiduo a estos eventos.